Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Estoy en la ubicación Chicas y Chicas Calleja y tengo que daros una buena noticia. Mañana viernes no voy al centro por cuestiones posibles de que llueva y en el supuesto caso de que mañana no llueva no voy al centro porque un grupo iría a una excursión y al no llover el otro grupo va a hockey y yo no quiero ir a ver los entrenamientos normalmente. Los que van a hockey van a hockey y los pocos que nos quedamos pues estaríamos en el centro haciendo algún tipo de cosa, de trabajo, ¿no? Pero para ver los entrenamientos de hockey tienes que estar ahí desde las 10, 11 y pico hasta 1 y pico no me mola nada. Aburre. Si fuera algún partido diría bueno a ver si hay ganas o no. Pero bueno chicos y chicas Calleja. El ordenador está aquí abajo como de costume porque ya he terminado de ver cosas y son las... no es como tarde pero bueno son las 23.51 a las 11.51 de la noche. Ya está mi madre durmiendo por eso estoy hablando así bajo. Y si aguanto despierto y no hay ningún problema después más tarde iré a ver la tele que quiero ver la que se avecina y aquí no hay quien viva lógicamente capítulos repetidos. Voy a abrir mi armario para que veáis esto que os lo prometí. ¿Veis esto? Más o menos. Son pues mejor dicho... Voy a esperar. Todo está aquí en el suelo. Es la antigua funda o sábana de la cama de Real Madrid que se quedaba corta debido a que la cama nueva y el colchón es nuevo y al quedarse corta pues no me tapaba lo suficiente. Se quedaba corto y estaba incómodo. Incluso se salía de la parte de abajo de la cama y pues no. Tampoco eso sería también que estuviera incómodo. Incluso no sé si se ha roto o no estas sabanas. No lo sé pero de todas maneras a mi madre no le gustaban. Aunque a mi sí. Pero bueno. Aquí estaba el escudo del Real Madrid. Y también está... Pues está el escudo del Real Madrid en grande. Se ve... pone Real Madrid si no me equivoco. Perdonad que no lo estéis viendo ahora. Chicos y chicas callejas. E incluso creo que el fondo es azul oscuro, como dicho, el escudo del Real Madrid. Poner Real Madrid en grande. Y creo que se ve el estadio Santiago Bernabéu. Pero bueno. Y las nuevas sábanas que os voy a enseñar ahora son nuevas de hace unos días. Y no son... Es decir, no se parecen en nada a las sábanas que os acabo de enseñar del Real Madrid. Que es esta. Esta es mi nueva cama con sábanas del Real Madrid. El fondo es oscuro también. O sea, un tono azul oscuro. Aquí hay un montón de escudos así medianos de Real Madrid. Las formas que veis ahí, azules oscuras, son formas hexagonales, si no me equivoco. El cojín también tiene más escudos del Real Madrid. Por aquí abajo también. Pero si nos fijamos, el único escudo grande del Real Madrid es el que vemos aquí. Pero bueno. Así es. Y aquí las tiro. Chicos y chicas callejas. Aunque la luz está ahí. Aquí. Y esto puede ser un alrededor o un costo bastón. Tal que así. No sé si me estaréis viendo bien, mira. Y la antigua sábana del Real Madrid, chicos y chicas que dije, me tapaba más o menos así. Y yo tenía como que estirar para que me tapara más o menos así. Pero no podía. Y se salía de la parte esta de aquí. Y por lo tanto, al salirse, pues, los pies. Los pies se me salían por aquí. También se salía la sábana y el adrenón por aquí. No sé. Y quedaba esto hecho un desastre. Pero bueno. Volvamos a taparnos. Y bueno. Es que tapaba un montón. Tanto por aquí. O por aquí. Por aquí también. Por estos lados también tapa bastante. Si lo estáis viendo bien. Y bueno. Así es. Pero mirad. Si esto lo pusiéramos así. Uff. Perdonad por los... Buah. Esto tapa bastante, chicos y chicas callejas. Bueno, ya sabéis. No es ninguna sorpresa. Ya sabéis que soy desde hace unos años del Real Madrid. Y bueno. Pero que sea del Real Madrid no quiere decir que no pueda tener camisetas del Barça. O de cualquier otro equipo que ya sabéis que hice un vídeo de camisetas de fútbol. Aprovecho de deciros que la palabra que se utiliza últimamente en plan traidor o chaquetero. Cuando eres de un equipo y te pasas a otro y cosas así. A mí no me gustan porque yo creo que eres totalmente libre de ser del equipo que quieras. Y de respetar. Y hay que respetar. Y si te quieres cambiar de equipo pues... Te cambias y punto. Puedes ser el equipo que quieras. Mientras te respetes. La gente debería de comprender eso y respetar. Y entonces en el fútbol creo que sería un mundo mucho mejor. Donde solo habría respeto. Y se valoraría la parte deportiva. Que es lo que tendría que ser. Bueno chicos y chicas Calleja. Eso es lo que yo soy. Yo soy de Gran Madrid. Pero dentro de mi punto de vista que explica a todos los equipos. Si los tengo que criticar por algo en concreto. Lo haré. Y ya está. No por el hecho de provocar que es lo que hace la mayoría de gente. Y estas cosas. Pero bueno. Así que chicos y chicas Calleja. Aquí os lo dejo. Y espero que os guste. Bueno si sois de Gran Madrid os gustará. Y si no pues... No, lógicamente. Pero bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.